Bueno, por primera vez en la historia de esta ciudad sesionamos acá al Senado de la República en una comisión formal constitucional que es obligatoria para los funcionarios del Gobierno Nacional. Están obligados a asistir hoy todo el sector transporte e infraestructura de Colombia en el departamento de Santander y en Barranca Bermeja, donde hoy contamos con asistencia con los dos viceministros de transporte de este país, con la directora del INVIAS, con la presidenta de la Agencia Nacional de Infraestructura, con el director de Cormagdalena y con el director de la Aeronáutica y la Superintendencia de Transporte de Colombia. Hoy en este debate de control político no lo quisimos hacer en el Congreso de la República como se suelen hacer los debates de control político, sino quisimos que los funcionarios vinieran al territorio y como presidente hoy de la Comisión Sexta del Senado, acá en mi ciudad, en Barranca Bermeja, en mi departamento, porque hoy el departamento tiene un atraso en materia de infraestructura de 30 años, vías terciarias, vías secundarias, un atraso de 30 años en materia de infraestructura, tema la conectividad aérea del departamento de Santander, donde han salido varios vuelos internacionales de la frecuencia como en el aeropuerto de Palo Negro y que hoy el director de la Aeronáutica nos cuente qué está pasando, qué ha pasado con la navegabilidad del río Magdalena. El pasado gobierno dejó ahí la plata, 1.5 billones de pesos para la navegabilidad del río Magdalena y que hoy vemos que no ha salido la licitación y que la plata está durmiendo en una cuenta bancaria y que hoy necesitamos que muchas personas hoy están dependiendo de esa navegabilidad del río Magdalena. Gracias por ver el video.